Hola a todos los miembros de la iglesia y familias de la Escuela de St. Juan Newman. Quiero desearles un muy feliz Día de Acción de Gracias. Esta época del año en particular doy gracias por todos ustedes y por todo lo que hacen para crear de nuestra iglesia y escuela un lugar tan especial. Este año ustedes se han entregado de lleno en una época en la que nuestra comunidad más lo ha necesitado. Nuestra comunidad en la iglesia y familias de la escuela han participado en varios eventos de donación de sangre, ropa, juguetes. Han apoyado el gran trabajo de la Sociedad de St. Vincent de Paulo, los Caballeros de Colón y los Ministerios de St. Juan Newman. Los estudiantes han dado donativos monetarios para caridad y han recibido nuevos alumnos con los brazos abiertos. Ustedes han encarnado la misión de construir el reino de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por ello estoy muy agradecido. Espero con alegría verlos pronto y los mantendré en mis oraciones. Dios los bendiga.